Caballo al azar lucero Muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrotas, de costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua, ¿por qué perdieras hasta la vida? Sus ojos también oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo Que en esas quinientas varas, tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente, toda la gente, por si apostaba Y tu dueño muy seguro, su gran fortuna, se la jugaba Al salir del partidero, vi que la yegua, casi volaba Y tú sin correr y ligero, dándole el tiempo a que te ganara Caballo al azar lucero, cual caballero, cual una dama La fortuna de tu dueño, por cuerpo y medio, que duele a nada Tu dueño desesperado, echando mano de su pistola Si todo me lo han llenado, este caballo, solo me estorba Y no dando tiempo a que te ganara, con cinco balas, rodas de herido Caíste junto a la yegua, tú que por ella, habías perdido Coríste junto a la yegua, como diciendo, estás deservida Caballo al azar lucero, cual tu recuerdo, no se me olvida Música Música Gracias por ver el video